Tendré que comenzar por entregar mi voluntad Todo has pedido de mí, y sé que falta más Tengo cosas que desechar, mi carácter, mi mal hablar Mi forma de sentir, sé que tengo que amar Manos limpias y un corazón, llenos de ti mostrar tu amor He decidido venguar, para contigo hablar Limpio y sin manchas he decidido Es tu palabra, el reto va conmigo Yo voy a luchar y hacerle frente A lo que me pidas, soy un valiente Limpio y sin manchas he decidido Vas tú al frente y limpias mi camino Qué bueno es contar con alguien tan grande Que aunque casi muera, vas al rescate de mí Y eres más que un simple cantar Estás tan alto Y conmigo estás Tendré que comenzar por entregar mi voluntad Todo has pedido de mí, y sé que falta más Tengo cosas que desechar, mi carácter, mi mal hablar Mi forma de sentir, sé que tengo que amar Manos limpias y un corazón, llenos de ti mostrar tu amor He decidido vengar, para contigo hablar Limpio y sin manchas he decidido Vas tú al frente y limpias mi camino Es tu palabra, el reto va conmigo Voy a luchar y hacerle frente A lo que me pidas, soy un valiente Limpio y sin manchas he decidido Vas tú al frente y limpias mi camino Qué bueno es contar con alguien tan grande Que aunque casi muera, vas al rescate Limpio y sin mancha Limpio y sin manchas he decidido Limpio y sin manchas he decidido Es tu palabra, el reto va conmigo Voy a luchar y sin manchas mi camino Voy a luchar y hacerle frente A lo que me pidas, soy un valiente Limpio y sin manchas he decidido Limpio y sin manchas mi camino Limpio y sin manchas he decidido Limpio y sin manchas he decidido Limpio y sin manchas he decidido Es tu palabra, el reto va conmigo Limpio y sin manchas mi camino Yo voy a luchar y hacerle frente A lo que me pidas, soy un valiente Limpio y sin manchas he decidido Limpio y sin manchas he decidido Vas tú al frente y limpias mi camino Qué bueno es contar con alguien tan grande Que aunque casi muera vas al rescate de mi Y eres más que un simple cantar Estás tan alto Y conmigo estás 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 Y yo voy a luchar